Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con áreas políticas globales. Buenos días a todos, bienvenidos un viernes más a nuestro canal de YouTube. Comentamos hoy el tema de la luz, nos concretamos en estas facturas, las facturas de la luz. ¿Qué sucede? El 90% de todos nuestros clientes no pueden pagar la factura de la luz. Y ese es un punto que tenemos que tratar porque es, a mi entender, muy importante que la población española esté teniendo problemas en el año 2023 para poder hacer frente a estos pagos básicos. Desde el área jurídica global, ¿qué tipo de ayudas o de soluciones hemos encontrado y hemos ido dando a todos nuestros clientes desde el año 2015? Pues en el tema de la factura de la luz, un punto muy interesante. Como sabéis, si dejamos de pagar las facturas, nos van a cortar la luz. Esas facturas se tienen que abonar para que tengamos esta electricidad en casa. Pero, si entras en ley de segunda oportunidad, entramos en una excepción que todos tenéis que entender muy bien cómo funciona. Recordemos cómo nació la ley de segunda oportunidad. Hay varios vídeos en este canal donde lo explicamos, pero es muy importante entender que es una ley enfocada al consumidor para que las personas llegaran a final de mes y no recurrieran a soluciones como podrían ser el suicidio, que es una causa de muerte de la cual se habla muy poco en toda Europa, y la verdad es que tiene un ratio muy alto, y crean esta ley para poder facilitar el pago a todas las familias y personas de a pie para que encuentren una solución jurídica en vez de una solución humana, ¿no? Y nace esta ley. Con esta ley lo que se permite es que todas las familias cancelen sus deudas, dejen de hacer los pagos que no son necesarios para vivir, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, todos esos pagos que se van acumulando y que no sabemos nunca cómo afrontar, y pasamos a pagar sólo aquellos necesarios. Es decir, si ahora, pongamos, María lleva tres meses sin pagar la luz y se la están a punto de cortar, y entra en la ley de segunda oportunidad, todas las facturas de luz impagadas que tiene desde el día de hoy hacia el pasado quedan exoneradas al 100%, y María nunca tendrá que pagar la luz. Sin embargo, desde que entra en ley de segunda oportunidad, tampoco tendrá que pagar los préstamos, tampoco tendrá que pagar todo lo que debe, y eso le permitirá poder hacer frente a los pagos básicos, como son la luz y el agua. Con eso quiere decir que desde el punto en que entramos en ley de segunda oportunidad, todas las facturas deberán abonarse y deberán efectuarse de la manera que pertoca para que la luz la pueda tener la familia y pueda seguir estando en la vivienda familiar. Pero todos aquellos impagos anteriores no hará falta que se abonen. Por lo tanto, si te encuentras en una situación, una crisis energética que no puedes, llegar a final de mes no puedes pagar tus facturas básicas, no puedes pagar el ritmo de vida normal de una familia, un colegio, unos libros, una vestimenta, una comida... La ley de segunda oportunidad es probablemente la solución que necesitas ahora. Cancelar todas las deudas de ahora en el pasado y empezar de nuevo con tu vida normal, llegando a final de mes y haciendo estos pagos necesarios. Si este es tu caso, tienes que ponerte en contacto con nosotros y te facilitamos este teléfono gratuito en el cual nos puedes llamar, estamos 24 horas, aunque la atención al cliente para poder hacer la primera entrevista es de 9 de la mañana a 9 de la noche y ya llevamos más de 10 años ayudando a la gente, más de 5.000 personas han cancelado sus deudas con nosotros, más de 124.000 clientes en total, así que podéis confiar en este gran equipo de abogados, del cual yo solo soy una persona, pero somos más de 190. Un saludo desde aquí, como siempre recordaros que le deis a la campanita, al botón de suscribiros y si tenéis dudas, por favor, escribid en los comentarios. Muchas gracias a todos y siempre seguiremos aquí en la defensa del deudor.